¿Cómo hacer crecer el dinero las tres fases de las finanzas personales? ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas logran hacer crecer su dinero y alcanzar la estabilidad financiera mientras otros luchan constantemente? Hace unos años, conocí a alguien que estaba atrapado en un ciclo de deudas. Pero al descubrir y seguir las tres fases clave de las finanzas personales, transformó su vida económica por completo. Hoy, te voy a revelar cómo puedes hacer crecer tu dinero siguiendo estas tres fases esenciales que cambiarán tu perspectiva financiera para siempre. Aprende cómo invertir en las mejores oportunidades para asegurar una fuente de ingresos constante y aumentar tu riqueza. Descubre cinco ideas altamente rentables que pueden ayudarte a ganar dinero sin esfuerzo continuo. No te pierdas esta guía esencial para alcanzar la libertad financiera a través de ingresos pasivos. Explora estas ideas de ingresos pasivos y comienza a construir un futuro económico próspero. En el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Entendemos un concepto muy importante cuando se trata de dinero y finanzas personales. Bueno. Imagina si se realizara una encuesta a diversas personas preguntando si quisieran tener un millón de dólares en su cuenta hoy. Seguramente, la mayoría respondería que sí, claro. Sin embargo, lo que dice el autor tiene mucho sentido. Las personas dicen querer ser millonarias simplemente porque quieren gastar un millón de dólares. Imaginando todo lo que pueden hacer con ese dinero y no necesariamente tener un millón para administrar. Porque gastar un millón es literalmente lo opuesto a tener un millón. Sí, puede que al principio parezca confuso, pero a lo largo de este video entenderás esta idea primordial que el autor quiere transmitir sobre la educación financiera. Fase 1. Ganar y usar el dinero de la manera correcta. Antes de saber cómo usar nuestro dinero, necesitamos ganarlo, ¿verdad? Entonces, si hoy no tienes ninguna fuente de ingresos o solo una fuente de ingresos, es de extrema importancia ampliarla para que ganes dinero de diferentes lugares, de varias fuentes. Porque es esa vieja historia de la mesa con una sola pata y la mesa de cuatro patas, si dependes de una única fuente de ingresos y la pierdes. Quedarás como una mesa con una sola pata, que sin esa única pata para sostenerla no puede mantenerse en pie. Ahora, si tienes cuatro fuentes de ingresos diferentes, es decir, una mesa de cuatro patas, y se rompe una pata, la mesa seguirá de pie, tambaleándose, pero aún será una mesa que se mantiene. ¿Entiendes? Ese es el punto, tener más fuentes de ingresos para no depender de una sola, y claro, cuántas más fuentes de ingresos, mejor. Vale, pero ¿cómo hacer eso? Bueno, al principio, sin dinero para invertir o algún proyecto para crear, no hay mucho que hacer. Es necesario intercambiar tiempo por dinero, es decir, trabajar para alguien y ganar una cantidad por el servicio prestado, o trabajar como autónomo y ganar por cada trabajo. Bueno, ya entendiste, trabajar para ganar dinero, cualquier servicio que requiera tu presencia y esfuerzo mental o físico. Todo lo que mencioné aquí se llama ingreso activo. Sin embargo, cuando conseguimos tener ciertos ingresos provenientes de nuestro trabajo, podemos buscar ingresos pasivos, es decir, aumentar nuestros ingresos a través de inversiones, negocios o proyectos. El ingreso pasivo es aquel que obtenemos sin necesidad de esfuerzo, sin trabajar activamente, es decir, incluso sin trabajar en un mes, recibirás ingresos. Sin embargo, calma, no es tan simple. Todo ingreso pasivo solo puede construirse habiendo trabajado en algún momento de la vida. Por ejemplo, si hoy trabajas de lunes a viernes, 8 horas al día, y recibes tu salario, estás trabajando para recibir tu ingreso activo, es decir, trabajaste todos esos días para recibir al final del mes. Ahora, si además de trabajar diariamente tienes otro ingreso que proviene de los rendimientos de inversiones que hiciste, eso es un ingreso pasivo en el cual no necesitaste trabajar diariamente para recibirlo al final del mes. Sin embargo, para tener dinero para invertir y construir ese ingreso pasivo con el tiempo, necesitaste trabajar anteriormente en alguna época de la vida. Ahora entiendes que es ingreso activo e ingreso pasivo. A partir del momento en que comiences a tener ingresos, ya sean activos o pasivos, debes tener en mente cómo vas a usar ese dinero ganado. Y mira, te diré, saber usar el dinero que ganas es quizás más importante que ganar el dinero en sí, porque el dinero es tiempo. Cualquier dinero que ganes, ya sea ingreso activo o pasivo, necesitaste invertir tiempo en algún momento de tu vida para ganar ese dinero. Por ejemplo, puedes haber dejado de dormir lo suficiente para ir a trabajar temprano, puedes haber dejado de ver a los amigos para estudiar, puedes haber dejado de ver series para ganar un ingreso extra los fines de semana. Nota que, al principio, para ganar dinero necesitamos intercambiar nuestro tiempo, seas autónomo, asalariado o incluso si estás comenzando una empresa. Entonces, a partir del momento en que recibes el dinero que trabajaste para ganar y lo gastas en cosas innecesarias, estás tirando el tiempo a la basura literalmente. Eso porque para mejorar la vida financiera necesitamos dejar de pensar a corto plazo y pensar a largo plazo, y eso en varios momentos de nuestra vida. Pues si siempre estamos buscando gratificaciones inmediatas al recibir nuestro salario y, por ejemplo, gastar todo en los fines de semana, viviremos de lunes a viernes en la tristeza, esperando que llegue el fin de semana, estando felices momentáneamente y gastando todo lo que trabajamos durante la semana y así reiniciando el ciclo semana tras semana. Todo lo que recibimos lo gastamos. Además, muchas veces las personas acaban usando mal la tarjeta de crédito, gastando más de lo que pueden en el mes, entrando al próximo mes con deudas, lo que es un atraso financiero aún mayor. Entonces, la idea aquí es nunca gastar todo lo que ganas en el mes y tener una visión a largo plazo, es decir, no gastar ahora en busca de placer inmediato, sino invertir en algo que te dará frutos mucho mayores en el futuro. Bueno, si tenemos fuentes de ingresos, tendremos dinero para usar, pero debemos usarlo con inteligencia financiera. Y así pasamos a la fase 2, maximizar la capacidad de ingresos y tener una reserva de emergencia. Mira, entendiendo este concepto simple, muchas cosas en la vida financiera ya cambian. Lo digo por experiencia propia, que no se trata sólo de pensar como consumidor, también se trata de pensar como productor. Sí, parece algo sin sentido, ¿verdad? Pero la idea principal aquí es que la mayoría de las veces cuando recibimos dinero, ya pensamos en consumir, ya sea en productos o servicios diversos. No tenemos el pensamiento de producir con ese dinero, sino gastarlo. ¿Y a qué me refiero con producir? Bueno, usarlo para invertir en ti mismo, ya sea aprender un nuevo idioma que te califique, calificarte profesionalmente, invertir en un proyecto personal que no salió del papel, por ejemplo, una empresa. Bueno, estos son sólo algunos ejemplos, esto lo adaptarás a tu propia vida, pero la idea principal aquí es no usar el dinero sólo para gastar, sino como un recurso que puede ayudarte a evolucionar profesional y financieramente, claro. Esta es la diferencia entre tener una mentalidad de productor y una mentalidad de consumidor, que este último con mil en mano ya piensa en qué gastar, qué ropa comprar, qué fiestas ir, entre otros. Ya el productor, con mil en manos, ya piensa en cómo puede usarlo de la mejor manera posible para que ese dinero rinda. En el caso de este canal, siempre estoy comprando varios cursos e investigando mucho sobre educación financiera para mejorar el valor que aporto y aumentar el retorno. Entonces, la idea principal es que además de tener nuestras fuentes de ingresos, siempre busquemos aumentar nuestra capacidad de ingresos, ya sea invirtiendo dinero o tiempo también, estudiando un nuevo proyecto de negocio, estudiando para un concurso o cualquier cosa que aumente nuestra capacidad de ingresos, porque así conseguiremos ganar más y, en consecuencia, ahorrar más dinero para invertir. Ah, y otra cosa, tampoco necesitamos vivir contando cada centavo para ahorrar. Lo que necesitamos es hacer elecciones conscientes. Claro que podemos salir los fines de semana, por ejemplo, pero es bueno entender cuál es tu situación real en el momento y ver si no es más ventajoso aplicar ese dinero en algo que te dará más retorno en el futuro. Siempre es bueno reflexionar al gastar en tonterías, pero claro, tampoco podemos privarnos de todo. Todo es equilibrio. Así, a partir del momento en que comiences a tener ingresos y ya tengas este pensamiento de no gastar todo lo que ganas, ya puedes empezar a separar una parte para invertir en tu reserva de emergencia, que será un dinero esencial para adquirir cierta tranquilidad financiera y, claro, no pasar más apuros. Muchos descuidan esta reserva de emergencia, pero es crucial para la vida financiera de cualquier persona. Se recomienda tener seis meses de tu costo de vida mensual en esta reserva, es decir, si gastas 500 al mes, lo ideal sería tener 3,000 invertidos en la reserva para así estar en equilibrio financiero. Porque esta reserva servirá como un respaldo en tiempos de crisis, en caso de cualquier imprevisto, podrás utilizar este dinero en lugar de recurrir a préstamos, por ejemplo. Pero recuerda, este dinero es solo para emergencias reales y no para hacer compras en el centro comercial. Fase 3. Invertir para la jubilación antes de empezar con la última fase. Te quiero pedir que si estás aprendiendo con este video, dejes tu me gusta. Recuerda que este contenido es totalmente gratuito y tu manera de ayudar es solamente un clic. Ahora, estando libre de deudas, con varias fuentes de ingresos y con la reserva de emergencia formada, ya estás en una fase financiera a la que pocos llegan. ¿Por qué si dejaras de trabajar ahora? ¿Por cuánto tiempo podrías vivir solo con el dinero que tienes hoy? Bueno, si tuvieras una reserva de emergencia de seis meses, tendrías seis meses viviendo solo con ese dinero hasta que encuentres otra fuente de ingresos. Esta es la medida de la riqueza tan mencionada en los libros de finanzas personales que mide tu patrimonio neto, es decir, el dinero que tienes restando tus deudas. Si dependes únicamente del ingreso de tu empleo y tu nivel de vida es de 500, y si te despiden con 3,000 de reserva, tienes tres meses para vivir con ese dinero hasta encontrar una nueva fuente de ingresos. Ahora, alguien que tiene 50,000 dólares rindiendo un 0.5% mensual y tiene un nivel de vida de 500, por ejemplo, ha alcanzado la famosa independencia financiera, donde no necesita trabajar más porque el dinero estará trabajando para el mes tras mes y cubre todos sus gastos de vida. Claro, esto si mantiene un nivel de vida de 500 por mes. Si empieza a sacar dinero de la inversión y gasta más, se empobrecerá cada vez más. Esta es la diferencia entre tener un millón para invertir y tener un millón con el objetivo principal de gastar. Ese es exactamente el ejemplo del comienzo del video, tener dinero para invertir, no solo como un instrumento para comprar cosas. Claro que el dinero también sirve para gastar, pero con conciencia, porque invertir es completamente diferente de simplemente guardar dinero. Al invertir, estamos haciendo que el dinero trabaje para nosotros, ya que de ese dinero invertido tendremos rendimientos que, con el paso del tiempo y los intereses compuestos actuando día tras día, tu dinero rendirá sobre el rendimiento pasado y así sucesivamente, creando una bola de nieve de inversiones. Y claro, esto si no gastas tus rendimientos, así todo el rendimiento que recibas lo reinvertirás hasta formar una bola de nieve. Entonces, lo que necesitamos no es parecer ricos usando ropa cara y un coche nuevo, sino calificarnos, tener un alto ingreso mensual e invertir parte de ese dinero. Bueno, pues con la reserva formada ya se puede comenzar a estudiar sobre inversiones con un enfoque en la independencia financiera, invirtiendo en acciones y fondos inmobiliarios, por ejemplo. Es muy importante estudiar sobre este tema porque aprender a invertir es aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, es decir, ingresos pasivos. Aquí en el canal tenemos muchos videos donde aprenderás a invertir si eres nuevo. Bueno, además de lo que mencioné aquí, también es muy bueno hacer algo que llaman la regla de los 90 días. Lo recomiendo mucho, así verás tu progreso y, principalmente, de donde comenzaste. Básicamente, anotarás todo lo que tienes en tu cuenta hoy, sumado a la reserva de emergencia y las inversiones, y restarás todo lo que debes, ya sea la factura de la tarjeta de crédito, préstamo, entre otros. Haciendo esto, verás cómo tu patrimonio va creciendo con el paso del tiempo. Yo mismo comencé en negativo, por eso es bueno verlo para que tengas una idea de que realmente estás progresando, especialmente cuando ves cuánto estaba tu patrimonio neto hace nueve meses, por ejemplo. Y claro, no solo se trata de anotar, sino de seguir constantemente trabajando, aumentando tus fuentes de ingresos, tu capacidad de ganancias e invirtiendo cada mes. Este contenido es de alto valor y te lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un me gusta, y si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás gran variedad de videos que te ayudarán mucho. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!